Hola, bienvenidos de nuevo un día más al canal Hoy os traigo el neceser personalizable de Tarte ¿Queréis ver qué cogido que lleva? Pues quédate que empiezo Estas cajitas se pueden reutilizar porque en su interior llevan un estampadito Entonces se le puede dar la vuelta para que se queden decoradas Y la verdad es que son súper chulas Venía con un papel pinocho en color moradito envolviendo todos los productos Pero yo ya lo quité para ver lo que llevaba y no sé dónde he metido ese papel Pero que sepáis que viene muy bien presentado Lo primero que os enseño es este neceser de aquí Que yo lo elegí entre los que había Después conforme se fueron agotando fueron cambiando los modelos Y yo me cogí este rosita de aquí que lleva purpurina Pero la purpurina va plastificada Así que no vamos a poner todo perdido de purpurina La capacidad no es demasiado grande Es chiquitito pero para un fin de semana O para llevar la mochila o eso Puede venir bastante bien Lo primero que yo elegí fue este labial de la gama Sí Y es en el tono Miami Vice Que si todo va bien os voy a ir dejando imágenes por aquí No me cogí un labial mate Porque el año pasado en el neceser me metí uno Y a mí no me funcionan bien Me parece que la fórmula es demasiado seca para mi tipo de labio Aunque sé que hay un montón de gente que le funciona genial A mí no Entonces pues me decidí a probar los labiales en barra A ver qué tal Es este que llevo ahora Es un rojo precioso Es que me encanta el rojo Es un labial cremoso Pero no excesivamente cremoso Que se vaya escurriendo por el labio Por lo menos de momento está bastante bien Y hace ya un ratito que me he maquillado No van a ser los labiales más duraderos de la vida Pero creo que son bastante cómodos Ahora para la mascarilla Ni de broma Me decidí a cogerme este primer de pestañas Es de la AMA Opening Art Yo nunca había probado un primer de pestañas De la marca Tarte Y pues me apetecía Porque máscara de pestañas Ya he probado unas cuantas Y venía en un set Que viene El primer de pestañas Que viene así El gupillón es normal Es bastante Es de pelito Es bastante grueso Y como os digo Pues ayuda a engrosar Y alargar las pestañas Y ayuda a la máscara que pongamos después Y venía en conjunto con esta máscara pequeñita Que es de la gama Lights Camera Lashes Que yo tengo la máscara en tamaño original Por eso en el vídeo que vais a ver después He utilizado la grande Porque es una tontería abrirla chiquitita Cuando ya tengo esta abierta Pero que sepáis que es la misma máscara de pestañas Algo que quería probar desde hace bastante tiempo Porque la había visto tanto en la página de Tarte Como en Sephora Es esta base Que es la Founcille Supuestamente puede servir como base Y como corrector A mi eso no me gusta Porque el tono que usamos de base No es el mismo que usamos de corrector Sobre todo de ojeras Pero bueno Que si para unas prisas o eso Que sepáis que se puede utilizar en la zona de las ojeras Yo me cogí el tono 13N El 13N neutral Y la verdad es que estuve un poco dudosa Porque en la página web no hay swatches fiables Y estuve buscando a gente que tuviera una piel parecida a la mía En tema de tono Y no encontré a nadie así Entonces bueno Pues estuve bastante dudosa Estuve... Me ayudó Claudia de Messiman Y bueno Yo creo que si que he acertado Si que es un pelín oscura Pero nada reseñable Porque no me veo demasiada diferencia Entre cuello y escote Y tengo que decir que también Se adapta muy bien al tono de la piel Es la primera vez que la utilizo No la he sellado con polvo Para ver como funciona Pero la podemos ayudar un poquito Si nos sale grasita en alguna zona conflictiva Sellando con un poquito de polvo El acabado que tiene es semi luminoso No llega a ser muy muy luminoso Pero si deja un aspecto de piel radiante Bonita No se En principio si que me llama mucho la atención La quiero seguir probando No quiero aventurarme a dar una opinión Pero como primera impresión Creo que me va a gustar bastante Y creo que deja la piel bastante bonita Lo siguiente que cogí Fue esta paleta Es la Everyday Neutrals Que es una paleta de ojos y mejillas Y os voy a enseñar El packaging me parece súper bonito Es una paleta chiquitita Pero que podemos llevar A un montón de sitios Y que no nos ocupa demasiado espacio La paleta es así Lleva cuatro sombritas Una beige clarita pues para sellar Una de transición Una para oscurecer la uva externa Y esta pues que la podemos utilizar Como la he utilizado yo aquí O podemos hacer un maquillaje Simplemente con estas tres Si queremos un look un poquito más natural Luego lleva un colorete Y un iluminador Como primera impresión Es que estas sombritas de aquí Se trabajan igual Al resto de sombras de Tarte Que tengo Tienen una calidad buenísima Son súper suavecitas Se difuminan solas Pero tengo que destacar Que esta oscurita de aquí Ha tenido caída Y en las fórmulas De las sombras de Tarte No he encontrado Una sombra oscura Que tuviera caída Entonces creo que esta Ha pinchado un poquito En respecto a calidad Que no es igual Al resto de sombras Que tengo de la marca Respecto al colorete Tengo que decir Que es un colorete Muy pigmentado Que hay que llevar Mucho cuidadito Si te gustan Los coloretes potentes Este es tu colorete Si te gustan Los coloretes sutiles Como a mi Lo tendrás que aplicar Con mucho tiento Mucho cuidadito Para no pasarte Y si te pasas Bueno Con una brochita Más suelta Ir difuminando Hasta que quede A tu gusto Yo al principio Como no lo había Utilizado nunca Me he pasado No sé si se va a poder Apreciar en el vídeo Que vais a ver después Porque muchas veces Se come los colores Las luces Pero que sepáis Que me he pasado Tres pueblos Yo cuando me he visto La mejilla Digo Ay Dios mío Que he hecho Bueno Respecto al iluminador Me parece un iluminador Muy bonito Que deja Pues eso Un aspecto Da bastante luz Pero es una luz Más natural Si que es un poquito Metálico Incluso Creo que lleva Micropartículas De shimmer Aunque no son Tan grandes Como para que no me guste Entonces si que me gusta Aunque no va a ser Mi iluminador favorito Por último Os enseño Otra cosa Que me llamaba Un montón la atención Y es esta cremita Es la Baba Bomb Y os voy a enseñar El packaging Porque me parece Precioso El packaging Es así Creo que contiene 50 mililitros Si 50 mililitros Que es un montón De producto Y se caduca Una vez que la empecemos A los 6 meses Así que perdonadme Que no la empiece Pero es que tengo Algunas abiertas Así que no la quiero empezar Hasta que no termine Las que tengo empezadas Y la forma de aplicar Me parece Super higiénica Porque lo único Que tenemos que hacer Es apretar Y nos sale la dosis Que tenemos que utilizar Así que me parece Un formato Muy cómodo Muy higiénico Y la verdad Es que Es super chulo Veremos a ver Cómo funciona La cremita Ya os iré contando O en productos Terminados O si creo que Merece mucho Mucho la pena Os la reseñaré Por Instagram Si no me seguís Por allí Soy La nube De juani Guión bajo LP Allí Os cuento Pues de ofertas Que me entero Os hago looks Rápidos En reels Os enseño Productos coreanos Os enseño Un montón de cosas Así que si no me seguís Por allí Cuando acabéis De ver este vídeo Iros Y echad un ojillo Por allí Si os gusta Pues quedaros conmigo Como os enseñó La muestra Que me dejaron Escoger Y yo elegí Estos labiales De la gama Rainforest of the Sea Son de la misma Gama Del que yo he cogido Del Miami Vice Que es el que llevo Ahora Pero son diferentes tonos Es el Beach Vape El Salt Life Y el Sea Goodest Así que bueno Pues ya probaré A ver que tal Los tonos Porque lo que es el labial Me parece bastante cómodo Me parece flexible Y me parece que no se escurre Nada por el labio A pesar de que es cremosito Así que bueno Pues tiene muy buena pinta Os cuento Que esta promoción La suelen hacer Una o dos veces al año Así que Apuntaros a su newsletter Porque os avisan Al email O si no Apuntaros en Instagram Que también avisan De las promociones Que suelen hacer Tart En precio normal Es una marca Bastante cara Y cuando hacen Alguna promoción Algún descuento Se quedan bastante bien Y se quedan los precios Pues bastante más asequibles Que tengáis en cuenta De que Tart Se hace cargo De las tasas Así que no hay problemas Con aduanas Que ese es un miedo Que muchas veces Tenemos al comprar al extranjero Pues que sepáis Que en Tart No existe ese problema El precio El precio del neceser Con los seis productos Fue de 67 euros Entonces sale cada producto Como a unos 10 euros O sea Es que no llega Si incluimos el neceser Y bueno Pues ese precio Creo que está bastante bien Que podemos probar Un montón de productos Cada año Van cambiando un poco La selección de productos Que te dejan elegir Y bueno Pues también haces el neceser A tu gusto Porque cuando por ejemplo Se eligió esta base Tenía para elegir La Amazonian Clay Tenía también La Sec Tape Había varias bases Para elegir Incluso Creo que también había Algún polvo de sellado Por si acaso No queréis base No os apetece Cogeros una base Que sepáis Que tenéis Un abanico muy amplio A la hora de elegir Y bueno Pues ahora Os voy a dejar Como he hecho Este maquillaje Utilizando los productos Para que veáis Como funciona Y vamos con ello Un abanico muy amplio Y vamos con ello Un abanico muy amplio Y vamos con ello Un abanico muy amplio Un abanico muy amplio Un abanico muy amplio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el video que pone en haul de Sephora Más sorteo, o sea que más Claro, no puede ser Y que sepáis que está activo hasta el 8 De diciembre, el 9 Intentaré hacer la resolución Para el 10, el 11 enviar El paquetito porque tengo unos días Libres en el trabajo y me resulta Un poco más fácil, así que Si no habéis participado todavía ¿A qué esperáis? Porque yo creo que son cositas que elegí Con muchísimo cariño y que os van a gustar Y si habéis llegado nuevos Si no me conocíais, mi nombre es Juani Y si os apetece uniros a la pequeña familia Es súper sencillo Lo único que tenéis que hacer Es apretar el botoncito que pone Suscribirse y activar la campanita que pone Todas para que Youtube os avise De todos los vídeos que suba a partir de ahora Y no os perdáis ninguno Recordad que si no activáis la campanita Que pone todas a Youtube Se le va la pinza y no avisa a nadie Si ya estáis por aquí Pues regaladme un like Que es gratis Que nada más que es un click Y me ayuda muchísimo Muchas gracias por estar un día más Acompañándome Y nos vemos en el próximo vídeo Si os apetece ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!